Bien, vamos a iniciar nuestra clasecita del segundo bloque de biología. Habíamos estado hablando de los niveles, ¿no? El nivel 1 y nivel 2 son aquellos en los cuales vamos a consumir en mayor cantidad, pero moderado, acuérdate de eso. Moderado con respecto a los carbohidratos. Vamos a avanzarlo. Aquí, aquí. Lo que sí vamos a consumir, las frutas y las verduras, 5 raciones. No te olvides, 5 raciones al día. Ahora vienen los aquellos que tenemos que restringirlo un poquito. Aunque nos gustan mucho, a quién no le gusta su rico filete, a quién no le gusta su cevichito, su pollito, su queso, leche, yogur, pero aquí, en el tercer nivel, lo vamos a encontrar. Y en ese tercer nivel, están los alimentos ricos en proteínas. ¿Cuáles son aquellos alimentos que son ricos en proteínas? ¿En qué cosa me están hablando? Ya, a ver, estamos aquí, regresen al tema, inmersos del tema ahí, entra el tema. Estamos aquí, en el tercer nivel. La papa se encuentra aquí, ¿cómo que la papa está acá arriba? La papa se encuentra en el primer nivel. En el tercer nivel, en el tercer nivel, están los alimentos ricos en proteínas. Son los alimentos constructores. Son aquellos que se van a comer en porciones, ¿ya? En las porciones moderadas, normalmente, se sugiere, dentro de tu alimentación, que entre la carne, el pollo y el pescado, se sugiere que comas mejor el pescado. Bueno, a algunos les encanta el pescado, a otros no les gusta mucho el pescado. A la mayoría les gusta la carne o el pollo. Entonces, la carne es uno de los alimentos, es muy rico, es muy rico a todos, nos encanta un rico filete. Pero este es aquel alimento que debes de comer a la semana entre dos a tres veces como máximo, de preferencia dos. Sería ideal que comas más pescado, más pescado y pollo, entre pescado y pollo. Y la carne lo dejas entre dos veces al día. Entonces, en ese tercer nivel vas a encontrar también a los lácteos. Aquí vas a encontrar a los lácteos, que son los derivados de la vaca. Aquí estamos hablando del queso, de la leche, del yogur, ¿no? Estos son aquellos que están encargados de regenerar todo nuestro cuerpo dentro de nuestros tejidos, por eso son constructores. Y van a ser, pues, normado en unas cuantas raciones. No puedes comerlo a cada rato como las frutas. No, tiene que ser moderado. Y aunque tú no lo creas, en el cuarto nivel, en el cuarto nivel, vamos a encontrar a quienes? Las grasas. Aquí, en las grasas, vas a encontrar, pues, obviamente, las grasas también pertenecen al grupo de los energéticos. Pero estas grasas se tienen que comer muy poquita. ¿Por qué? Porque nos dan una gran cantidad de calorías, al igual que los dulces, ¿ya? Entonces, tenemos cuatro niveles para estudiar. Algunas pirámides clasifican hasta el quinto. O sea, las grasas los separan de los dulces. Pero al final, ambos, ambos se comen muy poquito. Muy poquito. Acuérdate. ¿Por qué? Porque nos dan una gran cantidad de calorías, ¿ya? Mis, pero mi mamá dice que no debo de comer nada de dulces. No, también tienes que comer. ¿Por qué? Porque nos dan calorías. Los chocolates, por ejemplo. ¿A quién no le encantan los chocolates? La mayoría. Los chocolates nos dan una gran cantidad de calorías. Es por eso que incluso hasta ahora se han sacado que vienen en las envolturas, ¿no? Nos dicen, alto en grasas, alto en calorías, alto en azúcares. Viene un octobono y ahí viene. Hoy día, por ejemplo, compra cualquier producto en una tienda y va a venirte. Alto en grasas, alto, dice, ¿no? Entonces, hay alimentos en la cual, ¿por qué te viene? ¿Por qué? Porque obviamente se tiene que consumir en poca cantidad. Por lo menos, por lo menos no, se sugiere. Una vez, una vez a la semana comeríamos entre grasas y dulces. Entre grasas y dulces, imagínate, ¿no? ¿Por qué? Porque estos a su vez se van a almacenar en nuestro cuerpo. Entonces, de esta manera hemos visto cómo se va a distribuir esta pirámide. ¿Qué vas a consumir más? Los carbohidratos y las... Los carbohidratos. Los carbohidratos. Los carbohidratos. Los carbohidratos. Tienes que ser moderado porque no puedes comer harto rostro. No, hemos dicho que tiene que comerse equilibrado. ¿Equilibrado? 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 ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver una buena alimentación. Una buena alimentación, en conclusión, ¿a qué se refiere? Al consumo de alimentos en cantidades, en cantidades adecuadas, garantizando el aporte de nutrientes a nuestro cuerpo. Recuerda que tiene que ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Además, recuerda que un buen comer es consumir los alimentos que nos ayuden a que nuestro cuerpo crezca, se fortalezca, repare e hidrate. Y si hablamos de hidratar, ¿de quién estaremos hablando cuando mencionamos? Agua. 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 Ahora vamos a ver si recuerdas cuántos litros de agua debemos de consumir nosotros. Dos litros. Dos litros. Dos o tres litros al día. Dos a tres litros de agua. Importantísimo. Importantísimo. Que debemos de consumir esa cantidad de agua, ¿para qué? Para que nuestro cuerpo, pues, no esté ahora sí hidratado porque forma parte de la alimentación. Además, al alimentarte e ingerir tus alimentos, recuerda que tienes que hacerlo en armonía. En armonía, puesto que así tu alimentación va a ser favorable. Tu alimentación va a ser favorable porque va a trabajar sin precio. Ahora, aquí he hablado de una palabrita muy importante, la palabra nutrientes, ¿no? La palabra nutriente, voy a resaltarlo. Y los nutrientes, aquí está. Los nutrientes tenemos tres tipos de nutrientes. Entre los nutrientes tenemos a los azúcares, tenemos a las proteínas y lípidos. O sea, nuestro cuerpo necesita de todos ellos. Cuando dice aportes de nutrientes, vamos a referirnos a los azúcares, a las proteínas y lípidos y a los, a las vitaminas, perdón, a las vitaminas y los minerales. ¿Cuáles son aquellos alimentos que nos dan calorías? Los dulces y las grasas. Los dulces y las grasas nos dan una gran cantidad de calorías. Es por ello que debemos de comer poco, no en exceso. Tenemos que comer una vez a la semana. Los alimentos que nos dan calorías son las grasas y los dulces y tenemos que comer en pocas cantidades. Ahora, hace un instante te mencioné a los nutricionistas, ¿cierto? Los nutricionistas no necesariamente dicen calorías, dicen kilocalorías. Los nutricionistas hablan de las kilocalorías. Las kilocalorías no es otra cosa de estar hablando de las proporciones que debe de tener nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita, pues, una gran cantidad de kilocalorías, dice. Una persona necesita alimentos que le proporcionen entre 2.000 a 4.000 kilocalorías diarias. ¿Ya? Entre 2.000 y 4.000 kilocalorías diarias. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo realiza múltiples actividades. Es por eso que necesita esa cantidad. ¿Mis, puede repetir, por favor? Entre 2.000 y 4.000 kilocalorías. Kilocalorías. Entre 2.000 y 4.000 kilocalorías diarias. ¿No? Al mes, al año, no. Diarias. Si tú te sientes cansado es porque te falta, ¿no? Te falta alimentarte correctamente. ¿Ya? Y para que toda tu alimentación tú puedes ingerir todo esto, ¿ah? Puedes ingerir todo. Puedes ingerir frutas y verduras. Mira acá dice, muchas frutas y verduras. Pocos, dice pocos. Legumbres, pocos alimentos de origen animal. Y hay una combinación de ellas y suficientes cereales. Pero vamos a suponer que tú comas balanceado, comas equilibrado, inocuamente. Y estás débil. ¿Qué está faltando? Recuerda que al ingerir tus alimentos lo tienes que hacer tranquilamente, en armonía. El buen comer significa ingerir, consumir nuestros alimentos, que nos ayude al cuerpo a hidratarse, a fortalecerse, a repararse. Pero esto lo tienes que ingerir con mucha tranquilidad, con un ambiente favorable, no renegando. Porque si tú reniegas, obviamente, obviamente, ¿qué va a pasar? Tus alimentos no son absorbidos correctamente por nuestro cuerpo. Entonces, ahí tenemos, en resumen, todo lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver algunas enfermedades de la alimentación que son muy importantes. Son unos trastornos. Y vas a ver aquí un poquito, rapidísimo, nada más. No entra en tu tema, pero forma parte de. Hay enfermedades como la anorexia, cuando estamos en nuestra cabecita, que estoy gordo, estoy gordo, estoy gordo, y dejo de comer. La bulimia, que es al revés. Como, como, como de manera descontrolada, y después tengo el sentimiento de culpa, y luego me induzco al vómito. Luego tenemos la desnutrición, que es la escasez de nutrientes. Cuando no estás alimentándote correctamente, ¿no? Y la obesidad es el exceso de grasa. Entonces, estas son las cuatro enfermedades muy conocidas de la alimentación o trastornos alimenticios. La anorexia es cuando tú dices que no quieres comer porque vas a engordar. Y estás delgado, pero sigues viéndote gordo. Te haces un pare a los alimentos y dices, no, no voy a comer, y no comes. Puedes aquí hasta enfermarte y hasta morir por anorexia. La bulimia, por el contrario, es comer en exceso, pero tendrá el sentimiento de culpa y luego te induces al vómito. Pregunto, si te induces al vómito, ¿qué válvula se enferma? Si te induces al vómito. Cardio, cardio. Muy bien, por ahí va, por ahí va. Cardias. Cardia, cardias. Claro. Ahí es la primera válvula. Claro, la primera válvula. Del estómago. Cuando tú dices esto funciona mal, la válvula cardia se abre y ahí lo empiezas a vomitar. Exacto. Muy bien, Austin. Muy bien, Robina. Se acordaron de esta válvula. Esa válvula, cuando sufres el trastorno alimenticio de la bulimia, como te induces al vómito, enfermas tu válvula. Y ahí, imagínate, te puede dar hasta una enfermedad, un cáncer a tu estómago y todo tu tubo digestivo se empieza a hacer heridas, producto que estás, ácido que está regresando de tu estómago hacia arriba, porque eso es un ácido muy fuerte. Imagínate cómo te hieres todo el tubo digestivo, ¿no? Todo el tubo digestivo desde el estómago hacia arriba. O sea, estamos hablando de quién? Estamos hablando aquí del esófago, por ejemplo. ¿Quién más trata de ese tubo digestivo? ¿La? La faringe. Ah, la faringe y hasta que llega. Faringe. 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 O sea, el cardia se enferma, producto de que te induces constantemente al vómito y entonces ahí te puede producir ciertas heridas o llagas en todo ese tubo digestivo. Luego tenemos la dos nutrición. Recuerda que es escasez de nutrición, es escasez de nutrientes y la obesidad es el exceso de grasas. Muy bien, ahora sí hemos hablado de toda la alimentación. De toda la alimentación. No te olvides las recomendaciones que siempre tienes que tener para comer. Es, obviamente, comer a tus horas, comer sano, balanceado, en un ambiente apropiado y no debes de comer, pues, obviamente, en exceso, ¿no? Tienes que comer los alimentos frescos, no guardados, frescos. Vamos a ver, voy a preguntar rapidísimo porque aquí yo sé que hay muchos que ya tienen la respuesta de la número uno. Preguntamos. Voy a empezar desde aquí. Jordani, respuesta número uno. ¿Son alimentos del grupo uno o del primer grupo? Eh, sí, mis, hidratos de carbono. ¿Hidratos de carbono? ¿Seguro que es hidratos de carbono? Ah, mis, elementos energéticos. ¿Alimentos energéticos? Jordani, es que todos... A ver, estrella, vamos a ver, estrella. Los carbohidratos. Carbohidratos, Jordani, es escrito al revés. No, mis, es que en verdad, acá dice en la ficha, dice hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Ya, pero estamos hablando en función a lo que hemos visto en el queima. Tus compañeros que no tienen la ficha decían, ¿qué? Ah, qué malo, Jordani. ¿Tú vienes a sacar las caritas que yo veo? Ay, me han hecho reír sus caritas. No te preocupes, no te preocupes, Jordani. Yo sé que tenías la idea. Ahorita, esto viene para ti, ¿ya? A ver, Jordani, ya, con esto la hacemos linda. Símbolo de las kilocalorías. Kilocalorías proviene de dos palabras. Kilocalorías. Vas a unir la primera letra de la primera palabra con las tres primeras letras de la segunda palabra. Cal, 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 cal. A ver, cinco Jordanis. Me encantaron. Todos son Jordanis hoy día. Dije Jordanis. Yo pensaba que preguntaba a todos. Ya, ya, Jordani. Vamos a ver aquí, ¿ya? Yo también. Sí, claro que sí. Vamos a ver aquí. Luana, es un alimento del tercer nivel. En el tercer nivel, ¿a quiénes encontramos? Vamos. El tercer nivel, ¿a los lácteos? Muy bien, están los lácteos. Están la carne, leche y huevo. En el tercer nivel vamos a encontrar a los lácteos y también a las carnes. Estos son los alimentos. Voy a colocarlo también aquí, ¿ya? A ver, voy a colocarlo para que lo tengan también ustedes. En el tercer nivel son los alimentos de origen animal. De origen animal. ¿Ya? Entonces, tengan notado, siempre es bueno. Son los alimentos de origen animal. Está la carne, la leche y huevo como ejemplo. Como ejemplo, Leonel, es un nutriente. Hemos mencionado tres tipos de nutrientes. Es un nutriente. Azúcares. Muy bien, están los azúcares. Están los azúcares, están las proteínas lípidos y están las vitaminas y minerales. Estos nutrientes son indispensables para nuestro buen funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Mis, pero tú has dicho otros tipos. Es que hemos mencionado en la clase pasada según su función. Pero si te das cuenta, viene a ser lo mismo. Como los dos temas, si los fusionamos, estamos hablando de lo mismo. ¿Ya? Estamos hablando de lo mismo. Vamos a ver aquí, rapidísimo. Vamos a ver acá, voy a borrar. Lo que te gusta hacer. Yo sé que a ti te encanta buscar las palabritas. A ti te fascina buscar. Vamos a buscar con calma. Si encuentras, vas marcando con colorcito. ¿Ya? En silencio, yo voy a ir marcando y tú también vas a ir marcando. Vamos a ver. Primero vamos a marcar a verde, verde. Voy a buscar el verde porque he encontrado una palabra que comía Popeye. ¡Tarán! Espinaca. También he encontrado una palabra. Comerrón. Por acá. Echadito. Primero empiezo yo así. Garbanzo. Ahí está. También he encontrado... Mmm... Otra palabra. Puedo hacerlo con amarillo. Por aquí. Manteca. Encontré trigo. Ya. Sigue encontrando. Sigue encontrando hasta el final. ¿Ya? Encuentran... Hay varias palabras. Son nueve palabras. A ver, de repente puedo encontrar la palabra res, ¿no? La palabra res también está aquí. Res. También de repente está el trigo. También está el trigo. Voy a hacer la de marrón. Trigo. Brócoli. Brócoli. También está... Muy bien. De verde, limón. Voy acá a marcar brócoli. Brócoli. Ya. De repente quiero marcar de color azul. Voy a ponerle la yuca. La yuca. De repente utilizo mi color. ¡Uy! Que presioné. Acá está mi color. Y aquí puedo encontrar la uva. A ver, también puedo encontrar aquí la palta, ¿no? La palta. Ya encontré la palta. Mmm, palta. A ver, ¿cuánto voy? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya encontré nueve ya. Ya creo que están todos. Entonces vamos a completar ahora en el primer grupo. ¿Quién pertenece en el primer grupo? En el primer grupo están los carbohidratos. ¿Ya? El trigo. Están los carbohidratos. Y me va a responder Matías. En el primer grupo están los carbohidratos. De todo lo que hemos seleccionado, ¿a quién voy a anotar aquí? Trigo. Ajá. El trigo. ¿Quién más? ¿Cómo? ¿Yuca? La yuca. Muy bien, la yuca. Es uno que se parece como al frejol. ¿No? ¿Aceituna? ¿Dónde está aceituna? Yo no he encontrado aceituna. No, ahí es manteca. Al revés está. El garbanzo. Aquí voy a encontrar al trigo, el yuca y el garbanzo. Ángelé, en el segundo grupo, ¿quiénes se encontraban? Sí, mis. ¿Quiénes pertenecen al segundo grupo? Los alimentos reguladores, como la... Las frutas y verduras. Muy bien. Entonces, ¿a quién les voy a colocar aquí? ¿A quiénes coloco? A la espinaca, mis. Muy bien, la espinaca. ¿Quién más? Al brócoli. Al brócoli, excelente. ¿Quién más? A la yuca. La yuca pertenece aquí, en los carbohidratos. Aunque parece, ¿no? Pero sí, pertenece a los carbohidratos, porque contienen harinas. Aquí está la... La... Y la... Y la uva. Y la uva. Ya está. En el tercer grupo, en el tercer grupo, ya, en el tercer grupo, ¿se encuentra quién? A ver, ¿qué me dicen Aksumi? ¿Quiénes están en el tercer grupo? Son aquellos alimentos de origen animal. Ya hay res. La res. Muy bien. La res. Y en el cuarto grupo, están la... Las grasas y los dulces. ¿Quién estará acá? La manteca. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el desarrollo, ahora sí, de nuestro pupi letras. Ya debes haber terminado. Ahora vamos a pasar a automáticamente. En el siguiente grupo. En el siguiente grupo. Gaseosa. Gaseosa, mis... La gaseosa no es un alimento. ¿Dónde mencioné yo que la gaseosa era un alimento? No es un alimento. Pero fue una parte del... ¿Qué parte? Me dices grasa. Sí, mi grasa. Gracias y dulce. La gaseosa es... Es... Hecho y en fábrica. No, es un alimento. A ver, ¿de qué? ¿De dónde proviene? A ver, viene de origen animal, vegetal, mineral. Del agua. De la gas. Pero me dices... Por favor, no me hablen cosas que no corresponden. Así que si ponen una pregunta en el examen con gaseosa, se van a ver que es gaseosa. A ver, ya. Entonces, por favor. Cuando yo les mencione, pueden entenderlo. Pero mientras no haya mencionado, no. Vamos a ver ahora sí automáticamente. Vamos a ver a microfonito abierto para terminar rapidito. ¿Ya? Sin gritar. Solamente una vez. ¿Ya? Aunque me faltan varios niños participar, ¿no? Mejor me pregunto a los que no han participado. Estefano. Son alimentos del primer nivel, excepto... Escao. 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 La otra es la... ¿Cómo se llama? ¡Dago! Gracias. La mantequilla y el chorizo pertenece... ¿A qué nivel, Dago? La mantequilla y el chorizo pertenecen al nivel... Mantequilla y el chorizo. Cuarto nivel. Cuarto nivel. ¡Astri! ¡Mis Francia! ¡Mis Francia! A ver... A ver... ¡Mis! ¡Mis! Disculpe, pero en el pupiletra, mis... Sí está bien gaseosa, porque si usted busca quinto nivel, salen las gaseosas. Sí, mis, yo le estaba diciendo gaseosa y no me escuchaba. A ver... Mis, yo dije gaseosa. Podemos dejar... Niños. ¿Ya? ¿Por qué tienden a ocasionar el desorden? Cuando uno tiene que hacer una intervención fuera de lo que estamos haciendo en la participación, Jordani, eso vas a corregir. Lo haces por interno. ¿Por qué la miel es gaseosa? No, porque la gaseosa de por sí es un químico. No es un alimento. No es un alimento, es un químico. Es un químico que tiene alta cantidad de azúcares, alta cantidad de sustancias químicas que hacen daño al organismo. Si te hacen daño, por lo tanto, no es un alimento. El alimento es aquel que te va a ayudar, bien claro dice, a reparar, a cuidarte de las enfermedades, a darte energía. Por eso no es un alimento. ¿Por qué? Hay que corregir algunas cositas. No, no es que no te quise tomar atención. Sí escuché que habían dicho gaseosa, pero les indiqué que no. ¿Ya? Vamos a ver. Me quedé no sé con quién y ya me ganó mi tiempo porque yo hubiese llegado hasta las 7. Asterix, son alimentos del segundo nivel. ¿Quiénes pertenecen al segundo nivel? La coliflor y la naranja. La coliflor y la naranja. Sebastián, los dulces. Ah, por ejemplo, aquí. Aquí no consideres a las gaseosas. Vamos a borrarlo porque también tu texto se puede aquí. Dulces y chocolates. ¿Ya? ¿Por qué el dulce? Sí, porque el dulce está hecho con chancaca. Y el chocolate está hecho con cacao. Sí contiene. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya. Sebastián, ¿quiénes estarán aquí? ¿En qué nivel? Mis. Sería en el. Mis, en el sexto, pero no hay sexto. No, no hay sexto. No hay sexto. Es en el quinto, mis. Ajá, muy bien. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Ya.